¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis C? La hepatitis C, VHC, suele ser asintomática, lo que significa que muchas personas que la padecen ni siquiera se dan cuenta. Cuando aparecen los síntomas, generalmente son vagos y pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades. Los síntomas tempranos más comunes de la hepatitis C son fiebre baja, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolores musculares, dolor de cabeza y diarrea. Con el tiempo, estos síntomas pueden progresar a indicaciones más graves, como la orina de color café y cesarcillosas. El último síntoma, y el más grave, generalmente es la insuficiencia hepática. Se estima que hay 36.000 nuevos casos de hepatitis C cada año en los Estados Unidos. Hasta el 80% de todas las personas que han compartido agujas mientras consumen drogas recreativas pueden estar infectadas. La mayoría de estas personas ni siquiera saben que son portadores de la enfermedad porque los síntomas de la hepatitis C a menudo no aparecen hasta que la enfermedad ha progresado, y algunos portadores nunca presentan síntomas hasta que ocurre una insuficiencia hepática. En las primeras etapas, los síntomas de la hepatitis C suelen ser vagos, ya que se asocian comúnmente con una amplia gama de enfermedades. Muchas veces estos síntomas no progresan en intensidad y algunos pacientes aún no se hacen la prueba de hepatitis C. Los primeros signos que muchos individuos notan como fuera de sitio son la orina de color marrón oscuro, el color amarillento de la piel o en los ojos y las heces de barro. A algunos pacientes no se les diagnostica hepatitis C hasta que haya progresado más y haya aparecido una enfermedad hepática. Cada vez que se produce una inflamación del hígado, el paciente se somete a una prueba de hepatitis C. La enfermedad hepática y el fallo final son los signos más avanzados de esta afección. Muchos pacientes no sobreviven cuando la enfermedad se detecta tan tarde. Dado que los síntomas de la hepatitis C a menudo no se detectan, deben analizarse los que han consumido drogas ilegales con agujas compartidas, así como los que recibieron transfusiones de sangre antes de 1987. En ocasiones, las transfusiones de sangre aún pueden propagar el VHKHC, pero esto es muy raro. Cualquier persona que luego sepa que el o ella recibió sangre de un donante infectado debe ser examinada de inmediato. Normalmente, los pacientes que tienen enzimas hepáticas elevadas y otros síntomas de insuficiencia hepática se evaluarán automáticamente como parte de las pruebas de rutina.